Hola, soy Galileo Galilei y quiero contarles mi historia. Nací en 1564 en Pisa, Italia, y desde pequeño me interesé por la ciencia y la matemática. Cuando era joven, estudié en la Universidad de Pisa y luego me trasladé a la Universidad de Padua, donde comencé a enseñar matemáticas. Mientras enseñaba, también hacía experimentos y observaciones para comprender mejor el mundo a mi alrededor. Fue gracias a estos experimentos que demostré que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que entonces era considerado herejía por la Iglesia Católica. Aunque sufrí consecuencias por mi defensa de esta teoría, mis trabajos sentaron las bases para el método científico moderno y el heliocentrismo. También inventé el termómetro de alcohol y el compás de fuerza, entre otras cosas. Aunque tuve muchos logros en mi vida, también tuve mis dificultades y enfrenté obstáculos. Pero siempre me mantuve fiel a mi amor por la ciencia y seguí persiguiendo mis investigaciones y descubrimientos. He dejado un legado duradero en la ciencia y la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!